El Cairo ha pasado de ser una ciudad noctámbula a una que a las 17 hora local se apaga hasta las 6 horas del día siguiente. El toque de queda de una semana ha hecho que los establecimientos cierren sus puertas más temprano de lo habitual, afectando a la ya golpeada economía egipcia. Un muro se ha levantado alrededor de este local a dos manzanas del Parlamento, donde cada vez entra y sale más gente, pero solo para esquivar la barricada. Entran por una puerta y salen por otra. Pero es malo para el negocio porque no son clientes, solo están de paso y ahora el toque de queda es la gota que colma el vaso, nos cuenta su propietario, que tiene que cerrar su tienda antes de las 7 y pierde la mitad de los clientes. A la falta de turistas se ha sumado el toque de queda, pero algunos dicen que es el precio que hay que pagar para estar seguros. Muy importante tenerlo porque la calle necesita estar tranquila y tienen que adelantarlo un poco. Él cree que con Mursi la economía no remontaba. Es que es muy importante separarla. Si llega la revolución y la política se juntan o se hunde el país. Más de dos años después del inicio de la revolución, los egipcios aún claman por las mismas reivindicaciones, libertad, pan y justicia social.